Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal, para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana En el video de hoy estaré reaccionando por primera vez a un desfile que se celebra en Villanueva el 1 de noviembre y es el desfile del Fiero, creo que sí, creo que lo mencioné bien, creo que se llama así este año se están cumpliendo creo que 206 años de este desfile y son de diversas familias, diversas personas se visten de unos trajes súper peculiares, entonces vamos a ver, creo que se celebra solamente en esa localidad de Guatea, en Villanueva entonces vamos a ver, recuerden que siempre dejo el enlace al video original aquí abajo en la cajita de descripción para que vean este canal, se suscriban, denle like y compartan todos estos videos pero antes de continuar, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos que de esa manera me se han ayudando muchísimo sin más preámbulos, comencemos ¡Gracias! Si hay algo que caracteriza a los guatemaltecos es esa alegría contagiosa que tienen en todos los eventos Están súper alegres, súper contentos Y es que tú lo ves, aunque tengas un día malo, tú lo ves, mis amores Y es que se te contagia, tienes que reír y tienes que festejar con ellos porque es súper, súper que contagiosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y una cosa súper interesante es que cogen unos trajes súper peculiares, súper extraños Son como de personajes, lo sé Están bonitos, están bonitos Y nada, me queda mucha alegría ver esos personajes así Y nada, me queda mucha alegría ver esos personajes Y nada, me queda mucha alegría ver esos personajes Amores, nada, aquel evento estaba súper interesante, súper bonito Y me gusta bastante el de Guatemala, mantenga todas estas tradiciones en la primera vez Yo creo que en un año y pico, casi dos, que llevo conociendo Guate, de que hacen este tipo de eventos Yo no tenía conocimiento de ellos Y nada, de que si los guatemaltecos se caracterizan por esa alegría contagiosa Por esa forma de vivir que siempre están alegres y tienen una sonrisa para todo Aquí en este tipo de eventos se ve, tengo que buscar el mejor significado de por qué se celebra en Villanueva Creo que son 206 años, o sea que es una tradición bastante, que es bastante, ya bastantes años Pero nada, que está súper interesante, súper bonita Espero que a ustedes les haya gustado el video A mí en lo personal me gustó y me impresionó muchísimo por el hecho de que no tenía conocimiento De que en Villanueva se celebrarán este tipo de tradiciones, súper peculiar Nada mis amores, hasta aquí el video de hoy, espero que a ustedes les haya gustado Si fue así, no olviden suscribirse aquí a mi canal Activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir todos mis videos Que de esa manera me estarían ayudando muchísimo Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video ¡Chao!